Osos de peluches, juguetes y flores que giran al son del viento es parte de la animita que recuerda a la pequeña Pia Zúñiga Bustos, víctima de un accidente de tránsito el año 2016. El 5 de septiembre del año pasado, la menor de entonces 12 años, junto a su padrastro, cruzaban la calle la intersección de Sargento Silva con Ramón Munita cuando fueron embestidos por un camión. Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció mientras que su padrastro sufrió lesiones de consideración. Hoy la familia batalla por justicia legal y de la cual hoy dudan. Hemos buscado los testigos, hemos entregado, sí, más de 10 testigos y siguen apareciendo, pero la verdad que dentro del proceso, la verdad, en ese aspecto fiscalía va decidiendo quiénes quedan y quiénes no quedan, o si es que siguen recibiendo. ¿Y si no les costó a ustedes, por qué esa labor no la realizó fiscalía, encargando las debidas diligencias del organismo competente? Eso es una respuesta que yo no puedo dar. Hay cosas que tiene que hacer la fiscalía, hay cosas que tiene que hacer carabineros, hay cosas que tiene cada una de las instituciones que hacer. Las hacemos o no las hacemos. Y quienes se hacen cargo son las personas que son las responsables de hacerlas o no hacerlas. A la búsqueda de testigos se sumó ahora el cierre de la investigación solicitada por la defensa del imputado y donde la familia critica la ausencia del Ministerio del Interior y la débil defensa de la fiscalía para evitar dicho cierre, dado que aún restan diligencias por realizar. A esa audiencia no llegó nuestra parte, no nos representó nuestra parte, no mandaron un abogado sustituto ni suplente, no llegó el Ministerio del Interior y la fiscalía llegó sin carpeta investigativa. Entonces en ese contexto, nosotros no teniendo defensa, el tribunal no le queda otra cosa que cerrar la investigación. Al solicitar la defensa que hicieron su trabajo, que es defender, que es plantear los derechos de las personas. Y eso es un error que para nosotros como familia nos dolió mucho. Por eso la familia anunció quejas formales ante dichos organismos. Nosotros vamos a presentar dos reclamos, uno ante el Ministerio del Interior y otro ante el Ministerio Público, reclamos administrativos. Y además se presentó un reclamo que está en sumario en Carabineros, porque esperamos que llegue a sumario, que se supone que va a llegar a la fiscalía de Carabineros, porque el día del accidente no se empadronaron a los testigos. En esta causa se mantiene una persona formalizada. Hoy el temor de la familia es que se llegue a un eventual juicio oral sin las debidas pruebas.